Te voy yo pa' la lucha, anda de patayucha Por la troncha con tu bacha, buscando a viracocha Para ver si te escucha, casi que tú la suca Escucha al hermano Kichwa, con el chinchan suyo En Kiki con orgullo, casi que en el dilema Quiere pa' ahí no problema, nunca la minera Para ver si siempre hay guerra